HCH Policial Muy buenos días, a continuación les presento primer resumen de sucesos de los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en la capital y alrededores. La tarde del pasado sábado, en el cacerío Cepate perteneciente a la aldea de Cofradía, Carretera Vieja o Lancho, en la ribera del río Choluteca fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual estaba semidesnudo. Y de quién se desconoce si fue que lo asesinaron y lo tiraron al agua o murió ahogado. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos a colaborar con la policía en el rescate del cuerpo, el cual a esta hora de la mañana permanece en uno de los freezers de la morgue a la espera que algún familiar llegue a identificarlo. Por otra parte, la tarde del pasado sábado, en el sector 3 de la colonia Villacristina, en Comayagüela, un jovencito de apenas 14 años de edad, que con un machete podaba las ramas de un árbol, nunca se imaginó morir electrocutado, cuando al momento que cortaba una rama y levantó el machete recibiendo una descarga eléctrica de miles de voltios, por lo cual murió casi al instante. La víctima respondía al nombre de Nelson Noé Vilches Carrasco, de apenas 14 años de edad, donde ya su cuerpo fue retirado de la morgue judicial capitalina por sus familiares. Pero no todas son malas noticias en la capital. La tarde del pasado sábado, muy contentos y alegres se sentían los vecinos de la colonia centroamericana en Comayagüela, ya que debido a las denuncias de HCH, el INSEP se puso las pilas y pavimentó la calle principal de esta colonia, la cual fue construida con cemento hidráulico y que, según las autoridades, son aproximadamente unos 300 metros los que fueron pavimentados. Donde aquí hasta hicieron carnavalito, celebrando que ya no van a tragar polvo y no se van a enlodar los pies. Finalmente, la noche del pasado sábado, nos trasladamos hasta el kilómetro 42 del eje carretero que de Tegucigalpa conduce hacia la zona oriental en la aldea Las Mesas, donde una persona de la tercera edad, quien supuestamente andaba bajo los efectos del alcohol, fue embestido por un bus interurbano de la ruta Tegucigalpa-Moroselí, el cual del fuerte impacto lo hizo volar y lo tiró a un lado de la calzada, quitándole la vida de inmediato. La víctima respondía al nombre de Samuel Antonio Rivera Salinas, de 59 años de edad, quien residía en la aldea Tabla Grande, perteneciente al municipio de San Antonio de Oriente. Mientras tanto, el conductor del bus interurbano se presentó voluntariamente ante las autoridades, donde según varios testigos, no tuvo la culpa de atropellar a esta persona. Para HCH Noticias con Imágenes de Miguel Ordóñez, les informó Alcon 01 Carlos Posadas. HCH Policial HCH Noticias con Imágenes de Miguel Ordóñez,